Han sido las firmas que el banco había contactado, pero mientras no se inscriban y no presenten sus informaciones para la precalificación, pues solamente podremos tener ese dato muy hacia el final. Bueno, una de esas firmas interesadas y que lo dijo abiertamente son los chinos de Hidrochina, que hace poco además estuvieron en el país en la tercera cumbre empresarial entre América Latina y China y ellos salieron a decir que sí, que les encantaría participar en pescadero. ¿Ustedes han tenido contacto con ellos? Sí, hemos tenido contactos a pesar de que todo está manejo. Sí. ¿Aló? ¿Aló? Luis Guillermo Gómez, Ateortu, hace nos cayó la llamada, pero entonces le estaba preguntando, bueno, por el interés de los chinos que abiertamente han dicho que quieren participar en pescadero y tuango. Esta empresa concretamente se llama Hidrochina. Estuvieron hace poco en el país. ¿Ustedes han tenido contacto con ellos? ¿Aló? ¿Aló? Bueno. Bueno, adelante. Me preguntaba sobre los chinos. ¿Se han tenido contacto con los chinos directamente? He tenido visita de varias compañías chinas, incluido el Exxing Bank de China, que nos sorprendió pues con el anuncio de que nos hacía una financiación muy amplia del proyecto en el momento en que lo necesitemos. Pero de todas maneras hemos sabido también de la concurrencia de dos o tres compañías chinas en el proceso de subasta que estamos contemplando. Dos o tres compañías. Bueno, mucho más que la sola Hidrochina. Sí, correcto. Bueno, incluso se ha llegado a rumorar también que el grupo español OHL, del empresario español Juan Manuel Villar, estaría también detrás de Pescadero y Tuango. ¿Qué sabe usted sobre eso? No conozco, no conozco nada sobre ese particular. Bueno, estamos hablando de una obra gigante de 2.400 megavatios que, por supuesto, representa el 20% o representaría el 20% de la capacidad instalada del país. ¿Todo esto cuánto cuesta? En diciembre del 2007 se hizo un cálculo de costos que llegó a la cifra de 2.300 millones de dólares. En el estudio de factibilidad, cuando ya estamos completando el estudio de diseño definitivo, que la firma integral justo ahora en este mes de diciembre nos está entregando ya toda la información del diseño, estamos viendo con mucha satisfacción que los costos se conservan en los niveles que se presupuestaron en diciembre del 2007. O sea que seguimos teniendo un costo cercano a los 2.300 millones de dólares. ¿Actualmente? Actualmente. A esto hay que agregarle unas obras adicionales que nos aprobó la Junta Directiva, como es la construcción de la carretera de Puerto Valdivia al sitio de las obras, bordeando el río Cauca en una longitud cercana a los 40 kilómetros, una zona muy escarpada, muy difícil, pero la Junta quiso darle una vía alterna porque la traída de estos enormes equipos desde la costa atlántica, subiendo a Yarumal y después descolgarse por una carretera de relativas dificultades geológicas y topográficas, siempre generaba mucha inquietud en que tuviéramos solamente esa alternativa de movilización. Y nos aprobó, yo creo que en muy buena hora, la construcción de esta vía que le agrega al proyecto un costo cercano a los 120 millones de dólares adicionales. Es decir, estamos hablando ya de 2.420 millones. Correcto. ¿De dónde van a salir? ¿Cómo los van a financiar? Esto será entonces financiado a través de la subasta que estamos abriendo y a la cual nos referíamos ahora de la precalificación que se cierra ahora el 18 de diciembre para que venga un grupo de compañías o una compañía consorciada con otras para que financie, construya, opere, mantenga y transfiera la central a la vuelta de unos 25 o 30 años cuando ya se haya pagado por parte del financiador y del constructor. ¿Pero la idea es que la financiación sea en un 100% por cuenta de privados? Sí, que sea en un 100% la cuenta de privados. Naturalmente ya hay unas inversiones hechas por parte de los accionistas actuales cercanas a los 300 mil millones de pesos que el contratista, el subastador, pues retornará a los iniciales propietarios a lo largo de todo el periodo de construcción y pagando una prima, una especie de prima por la cesión de los derechos ya adquiridos en el desarrollo del proyecto. Claro. Bueno, 2.420 millones de dólares. Nunca nadie ha invertido tanta plata en Colombia. ¿Por qué ahora sí un privado o un grupo de privados le metería todo eso? Sí, porque el proyecto nuestro goza de unas características muy especiales. Fundamentalmente el costo por kilovatio instalado es uno de los costos más bajos en el mundo en este momento. ¿De cuánto? Está muy cercano a los mil dólares por kilovatio instalado. ¿Y en el mundo es de cuánto? Mil dólares por kilovatio instalado. Cuando los proyectos actualmente en Colombia están sobrepasando en mucho esta cifra, de 1.400, 1.500 dólares hacia arriba, son AMOS o el mismo PORCE3, PORCE4, los grandes proyectos en este momento sobrepasan en más de un 50% esta cifra. Entonces nuestro proyecto desde el punto de vista de costos sigue siendo altamente competitivo. Y desde el punto de vista ambiental, del impacto ambiental que causa, igualmente es un proyecto de mínimo impacto con relación a la magnitud del mismo. Lo que ha sido muy bien visto también por todas estas compañías externas que ven unas enormes ventajas en la generación de esta energía, pues que se puede decir energía limpia a futuro cuando se está mirando con tanta preocupación el problema de generación de energía, tanto desde el punto de vista de generación de CO2, como desde el impacto ambiental y social que causan estos grandes proyectos hidroeléctricos en el mundo. El nuestro es un proyecto que está asentado en una zona semidesértica, estamos afectando solamente dos pequeños pobladitos de 25, 26 casas cada uno. Entonces la intervención social es mínima en este proyecto. Y todo esto hace que sea tan barato, digamos, pescadero y tuango. Perdón, no te escuché bien. Y todo esto hace que sea mucho más barato pescadero y tuango, que el costo del kilovatio hora instalado sea alrededor de los mil dólares. Indudablemente, y esto permite entonces cuando se comience a generar energía, que sea energía muy competitiva desde el punto de vista del costo, lo que hace pues el proyecto altamente atractivo para cualquier inversionista. Claro, por supuesto. De todas maneras, me imagino que les da sustituir solos. Digo, no ir con el gobierno en un proyecto de semejante magnitud. Así es, cómo no. Bueno, usted obviamente tiene experiencia en este tipo de obras. Usted dice, si no estoy mal, trabajaba en el Peñol, ¿verdad? En el Oriente Antioqueño. Yo personalmente, ¿me preguntas? Sí. Sí, yo fui gerente técnico de empresas públicas de hace algunos años. Me tocó todo el desarrollo del proyecto Guatapé y todo ese gran embalse del Peñol y pues el traslado de esa población enorme que tuvimos que hacer en aquella época que hoy en día ya ese tipo de proyectos, pues por la complejidad de los mismos ya no se pueden hacer. Claro, acá simplemente, como dice usted, son dos poblados de no más de 40 personas. ¿Por qué no me cuenta un poco sobre la construcción de esa planta de aluminio que también haría parte de todo el proyecto de Pescadero Ituango? Sí, en principio...